Kiss H&J, espectacular noventa y uno punto siete, solo hits, con la música que a ti te gusta escuchar, y las voces más frescas de la región, transmitiendo desde el corazón de la zona media, oficinas y estudios en Hidalgo número siete, letra A, Colonia Centro, en Río Verde, San Luis, Potosí, México, México, con veinticinco mil watts de potencia al aire, teléfonos, ocho setenta y dos, cero cuatro veinticuatro, y ocho setenta y dos, veintiséis, veinticinco. Cabina, ocho setenta y dos, cero uno cuarenta y siete, búscanos en redes sociales como, espectacular noventa y uno punto siete, FM, página web, triple W punto radio más y ye punto com, llegando hasta donde otros, simplemente no existen, simplemente no existen. Incrementa tus ventas, anúnciate con nosotros. La estación juvenil de mayor audiencia en la zona urbana de Río Verde, Ciudad Fernández, y el refugio, espectacular noventa y uno siete, FM. Visítanos, visítanos. En Hidalgo número siete, letra A, aquí en Río Verde, San Luis, Potosí. Llámanos. Al ochenta y siete, dos, cero cuatro veinticuatro, o al ochenta y siete, dos, veintiséis, veinticinco. Búscanos. En las redes sociales como, espectacular noventa y uno siete, FM. Y escúchanos. A través de internet en, triple W punto, radio más y ye punto com. Triple W punto, radio más y ye punto com. ¿Qué esperas? Te queremos con nosotros. Espectacular noventa y uno siete, FM. Solo Hits. Solo Hits. Solo Hits. Solo Hits.